Quien cree que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia. Con su permiso, diputada Presidenta. Quiero agradecer la presencia de los diversos medios de comunicación, al público en general que hoy nos acompaña, y de manera muy especial a los profesores y promotores de educación física que se encuentran en este recinto, sean ustedes bienvenidos. Quiero además reconocer la participación de los diputados José Manuel Sánchez Martínez y Yanet García Cruz por haber propuesto esta importante iniciativa. El derecho a la educación y el derecho a la salud son derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado, lo que implica para las autoridades obligaciones de hacer. Ese es el fin del dictamen que nos ocupa. Todas y todos sabemos que la educación física en las escuelas es obligatoria desde el nivel preescolar hasta el medio superior. Sin embargo, también sabemos que esta no se realiza con el tiempo y la frecuencia debidos. Es claro que la educación física es en muchos casos la única forma de ejercitarse de las personas, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y es la escuela quien debe garantizarla. Ante el contexto que vivimos, nadie puede negar la importancia que tiene la actividad física, sea para prevenir enfermedades relacionadas con la obesidad o para el mero cuidado del buen estado físico. México ocupa el primer lugar en la obesidad infantil en el mundo. La Escuela Nacional de Salud y Nutrición de 2012 nos señaló que la prevalencia del sobrepeso está entre niños de 5 y 11 años. Las mismas instituciones de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, han implementado acciones de promoción de alimentación saludable y una adecuada activación física. También en las escuelas ya se prohíbe la venta al interior de comida chatarra. Todo esto para prevenir y atender el problema de la obesidad infantil. Es en la actividad física escolar donde el sistema estatal de educación puede y debe incidir. Desde la ley podemos hacer realidad acciones como la contenida en el dictamen que se pondrá a votación, que es la modificación al artículo 141 de la Ley de Educación del Estado de Miracruz, que consiste en estimular el ejercicio y las disciplinas deportivas y de recreación. En el nivel de preescolar, la práctica de 30 minutos diarios semanalmente. Y para los niveles de primaria, secundaria y media superior, será de una hora diaria también por semana. Todas y todos estamos conscientes del problema que enfrentamos como país y como Estado en el tema de la obesidad. Pero también sabemos que la actividad física trae otros beneficios. Disminuye las enfermedades cardiovasculares, previene el desarrollo de la hipertensión arterial, combate los síntomas de la ansiedad y la depresión. Además, fomenta la disciplina cultural en beneficio de la salud mental y física de los educandos. Estamos a tiempo de prevenir las enfermedades para nuestras próximas generaciones. Y el ejercicio obligatorio desde las escuelas es una medida que puede hacerse hábito. Eso es lo que se pretende. La Convención sobre los Derechos del Niño nos obliga a los Estados parte a reconocer el derecho al esparcimiento y al juego. Asimismo, en su artículo 17, prevé que debe promoverse el bienestar social, espiritual, moral y la salud física y mental de las niñas y niños. Es nuestra oportunidad como Congreso proveer las acciones desde la ley para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan asegurado un tiempo especial para ejercitarse físicamente. Por ello, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen y esperamos el voto afirmativo de cada una y cada uno de los diputados presentes. Vamos por una educación integral que desde las aulas provee acciones para un desarrollo físico y mental a nuestras nuevas generaciones de veracruzanas y veracruzanos. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que son capaces de cambiar al mundo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias a todos.